¡Fuerte el aplauso! El Ayuntamiento de Tijuana celebró este martes el 128 aniversario de la ciudad. El evento estuvo encabezado por el alcalde Juan Manuel Gastel, un buen rostro, quien hizo un llamado para trabajar unidos dejando a un lado las diferencias. La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal, con la presencia de regidores, funcionarios locales y diputados estatales. Durante su discurso, resaltó que la entidad ha destacado por su gastronomía y su clúster médico, aeroespacial y electrónico, colocando a la región dentro de las más importantes de la nación. Para Frontera.info, con información de Glenn Sánchez e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!